Muy buenas noches, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos en una dulce morada Aquí que nos invitó una amiga, estamos en Salamanca, transmitiendo para todo México Victoria, por favor, patrocinamos Seguimos para nuestros amigos de Alcohólic Videos, con un buen remix de Ocico Aquí dando, les voy a dar el tour por la casa Miren, son cortinas flesh muy chingonas, algo botigonas Pero es un buen detalle, esta es más oscurona, ¿por qué? Porque son de estas flores ya un poco muertas, de un poco más dark Y después tenemos las calaveritas mamagona Y ese es este, ese es el árbol genealógico, el familiar, por eso de la planta Ese es este, de Bruce Wayne, así algo de verdad Y vamos a presentar a los personajes Bueno, ya tenemos de este lado a Santorpuato Ah, que buenas noches La anfitriona de la casa, ni más ni menos Gracias por subirnos ¿Dónde estamos? En Talamanca En la calle de Anflexión Bellavista No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Estamos en una bomba de Pemex Eso sí Exactamente Pemex está aquí a la hora A la madre Hoy no me pueden llenar el carro del grupo Y una vez, ¿no? Aprovechar el viaje Aprovechando el viaje Y estamos aquí con el buen Lincoln Ya se esconde, se esconde A ver cuando seguimos en la pedita Los cabrones que no me sueltan Seguimos tristeando Te voy a explicar la temática del canal Se llama feliz vida Es estar pisteando Y recordando las anécdotas Charlando Bueno, piste es mi segundo nombre Vamos a la chingada Entonces la expresión Ni eso dijimos ya bien pedo Ni eso dijimos en la madrugada Estábamos llamando Con una entrevista A las 3 de la mañana Cuatro Qué pedo Qué pedo Y este No, gracias Gracias por recibirme Ya puedo Puedo decir unas palabras Buenas noches Lamentablemente Santo del Cuatro anda bien podrido Pero aquí estamos Iniciando el canal Estamos presentes Todo el pinche tiempo Santo del Cuatro Aquí está presente La chingada Sabes qué Paso Venimos Venimos De Irapuato Con esta pinche celebridad Uy Con Milton Con Milton Llegamos 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 Con Milton Llegamos Con otra ser sweetheart Con Su Agueta Con به Excelente presentación We Mamadona Vas a darme a col자를 que bueno, que bueno que nos podemos presentar con unas personas chingonas unas personas chingonas, no les gusta estar ahí en el canal wey pero si estamos en desgarrar con alguien y ver el obrero curlantero que siempre hace y la pinche que nos abrió su casa y todo el pedo wey el pinche Milton wey el puto Milton se abrió la verga wey pero ah wey que no se vaya a traer nuestras mochilas todavía tengo gracia yo también eso tiene que hacer wey Victoria patrocinado entonces en alcohólic videos ah me vas a quedar entero en mi video presentación no voy a perder este estoy preguntando necesitas tomarle en alcohólic videos tómala en la verga porque alcohólic videos wey es eso wey chúpale wey a la verga tú tienes la cerveza tú tienes la cerveza mejor es tranquilo es muy tembrando no si puede dar o que jajajajajajajajaja jutto para el jutto para el imately tú20 Breton 4 pero es que yo estoy bien estamos a dar algo a ver sin pedo una buena amiga que nos haga hospitalidad en la casa hospitalidad en la casa Ivette Ivette te voy a decir algo Ivette, ten cuidado porque así el grito nos dio hospitalidad ayer y no nos hemos pues yo me voy a dar los trabajos eso es un reto yo me voy a dar los trabajos voy a trabajar el martes nada más y ya no vuelvo a trabajar yo trabajo hasta la noche yo me voy a dar los trabajos es un reto es un reto pero aquí en el que Ivette está retando al buen Torcuato que le dice que todo es un reto no le lo resta no le lo resta yo te reto yo la vi yo la vi no nunca 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 en la pinche puta vida nosotros vamos a robar este pero con todas esas palabras salen en el YouTube los ratos los ratos no nunca les voy a decir una pausa es el mago maldiciente en todo el canal de YouTube una cosa que lo peor coronero me reto su pinche de sus pedas y una cosa que yo jale y quiera hacer lo que yo y el pedo es que así aparece en TikTok ¿también no haces TikTok? no wey yo sí tengo cerebro wey es un pendejo no tiene nada no 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 ¿sí? ¿qué fue? no ¿qué fue? vamos a hablar ahorita vamos a romper la madre ahorita vamos a romper la madre wey por esas pinches puta esas pinches porquerías wey a la verga ya que me enteró de que ah ya contigo hago lo que quieras mamá pero no no es un TikTok wey ay te mamaste yo sí lo sabe no yo me lo puedo en TikTok él sí hace TikTok no que me lo mame alguien wey pero yo yo ni madre este pinche mero curandero wey está el hijo de su puta madre ya le dije al hijo de su puta madre que no la TikTok wey porque le voy a romper su madre wey y le voy a partir su madre y che cara pero ahí estamos estamos muy bien y todo es un blog voy a partir de mi cara pero papi porque 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 va a partir de mi cara a ver si lo colombiano no no es colombiano es brasileño pendejado no los colombianos son los que dicen así papi no papi wey no papi ya costa tu la palabra brasileño te voy a partir tu cara voy a partir tu cara pura vida pura vida cállate la pura vida amigos de mi panamá de donde soy de salvador que panamá epa este picho hondureño ya reciente wey picho que me pegas este picho hondureño wey hasta aquí la transmisión del día de hoy no cortale wey porque le voy a partir oh yo voy a partir tu madre oye papi no 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 oye papi porque ya tu sabes tienes que tienes que hablar tu sabes como tal caserío papi voy a hablar voy a hablar esa vaina no me la voy a ir enamorando pero papi que te empiezas a tocarme aquí la vaina esta noche no te mangiare wey pura vida salvador salvador papi ya tomale a tu vaina hasta aquí estamos reportando desde salamanca muchísimas gracias darquivec excelente presentaciones una malona salud gracias vamos a seguir